Los días han pasado, la pista ha llegado y siento alegría Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión De mi vida, mi sonrisa y mi mejor cantón Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad en la mano, del amor vendrá Los días han pasado, las horas he encontrado que aún no se paraban Y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión De mi vida, mi sonrisa y mi mejor cantón Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad en la mano, del amor vendrá La, 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 la Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar Soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor de drone La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad en la mano y el amor en la vida